ustedes, ok, la gente pues las personas aquí dentro del equipo de Sabia pues también dormimos chicos, también comemos también tenemos vida y un horario igual de trabajo, entonces imagínense a las 11, dudo que algún video se suba a las 11 de la noche entonces ok, les pido por favor paciencia, también les pido compromiso de su parte para que puedan asistir a sus clases puntuales yo sé que por ahí incluso me estuvieron mandando tutoras, se fue la luz, obviamente se entiende, esas son situaciones en las que ni es tu culpa, ni es nuestra culpa tampoco, pero estamos trabajando para que sus clases estén pues cada vez más rápido ok, buenos días, ¿cómo están? ¿cómo están chicos? Bienvenidos por ahí para los que nos acompañan por primera vez en la academia, esperamos por ahí con todos los errores que a veces suele la semana la primera semana suele ser a veces bastante caótica chicos, pero intentamos por ahí solucionarlo bastante rápido para que ustedes lleven sus clases de manera pues bien, de manera tranquila ¿no? el horario cambió solo el orden este y creo que un par de profes Angelina pero ya ese es el que se va a mantener hay un cambio de grupo sí, sí hay este Mariana pero justamente estaba hablando con Keilita que es este ¿no? la encargada del equipo del CAT ella este me está diciendo que por favor tengamos paciencia como les estuve diciendo en la clase anterior ¿no? más temprano es un proceso no es simplemente un clic y ya no es como que ya mándame tu número te agrego no hay un proceso detrás aunque no crean entonces toma varios minutos el agregar a una sola persona entonces imagínense somos varios son varios turnos son varios chicos entonces por favor les pido paciencia nos ha pedido por favor que esperemos un poquito que seguren en el transcurso del día de hoy hasta mañana tal vez van a seguir agregando lo que sí les pido por favor que puedan tener su número actualizado el que ustedes están usando en su plataforma por ahí este tutora me inscribí con el número de mi mamá de mi papá me equivoqué un dígito qué sé yo corrígelo no hay ningún problema y les envían un mensajito al CAT indicando que ya está actualizado que por favor cuando puedan los puedan agregar a ver qué dicen los materiales dónde los encuentro en cursos Oscar en la sección cursos siempre va a estar tu boletín de la semana y conforme se va subiendo el material de los docentes conforme vamos teniendo las clases se va a subir también ahí ahí vas a encontrar todo tus clases grabadas también van a estar en cursos ok el banco de preguntas no casi no Yair si es que se habilita nosotros lo avisamos por lo general cada cosita que tiene su plataforma que esté habilitada nosotros le pasamos la voz ¿cuándo será el primer simulacro? es quincenal Joseph en la siguiente semana o sea de acá dos semanas es quincenal entonces la primera quincena después de clases ya vamos a tener nuestro primer simulacro recuerden que es acumulativo igual que las prácticas semanales ok podría volver a enviar mi número con lentes veo chico es demasiado puede enviar el horario oye el horario uy ¿dónde está? espérenme un ratito ya porque por ahí igual iba a ayudar un ratito ya está el profesor conectado chicos esperamos un minuto para que pueda este ustedes saben que los profesores son pues presenciales no están muy acostumbrados al tema virtual entonces se les está dando su pequeña inducción para que pueda tener la clase sin ningún inconveniente ok en un ratito que termino de hablar se conecta el profesor y les mando por aquí el horario ¿está bien chicos? permítame un momento por favor ¿va a haber evaluaciones diarias? no Camila las evaluaciones son las prácticas semanales y los simulacros quincenales ok pero bueno tienes tu evaluación diaria por curso ¿no? que hay preguntas por los cursos ¿les preguntan el boletín? exacto Oscar recuerden que ustedes bueno estamos en un ciclo regular por lo cual es 70% teoría no vamos a ver obviamente vamos a repasar los temas y todo y vamos a hacer la práctica pero la práctica se hace con el profesor ok por ahí puede que en algunos casos dependiendo del tema dependiendo del curso ustedes saben hay algunos temas que son muy extensos y a veces la práctica puede puede que se dé el tiempo para poderlo resolver con ustedes o en el peor de los casos se dictan claves pero por lo general se intenta resolver todo con ustedes ¿está bien? quisiera avanzar en otros cursos ¿cómo? 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 ¿qué quisieras avanzar este Salvador? no entendí ah, lo del boletín o sea, las preguntas en el boletín están todos los cursos si es que es eso puedes ir avanzando claro las prácticas semanales no, no, no las prácticas semanales es una evaluación es como un simulacro solo de 50 preguntas ok yo les voy a explicar eso tranquilo chicos no sale nada sin que yo les pueda explicar ok no se preocupen habrán cuises al final de cada clase eso depende del profesor Oscar no todos los docentes hacen cuises hay algunos que sí hay otros que no es depende de de cómo maneja la clase el profesor los semanales ¿qué día se da? todavía me están avisando me van a avisar me imagino que o sea, ahorita se va a evaluar como les digo es acumulativo entonces hoy no puede haber una práctica de esta semana porque ¿qué se acumuló? no han habido temas me dejo entender entonces culminando la primera semana seguro ya sale la práctica número uno ¿me dejo entender? es muy probable que me digan eso por eso eso ok ya listo chicos ya está el profesor entonces ya nos despedimos nos vemos en la siguiente clase por favor mucha atención y compromiso de su parte cualquier cosita yo por acá les voy a estar respondiendo me pueden escribir al privado ya están Gracias por ver el video. 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 Ya, les estaba respondiendo, por acá me estaban diciendo los semanales qué día se había. O sea, no entendí esto, Natalia. O sea, con el boletín avanzamos. Claro, el boletín es su material que van a usar por cada clase de su semana. No sé si me deja entender. En el boletín están las claves. No, Giovanna. Las claves se suben al finalizar su semana. Muchas gracias por esa pregunta. Termina su semana. ¿Se acuerdan qué día termina su semana? Los martes. ¿Ok? Para ustedes. Por favor. Porque primero, ustedes tienen su clase grabada y segundo, se supone, toman apuntes, chicos. Y tienen que ser muy responsables en eso. ¿Ok? Nos pasarán las diapos de biología. Voy a hablar con Barnala a ver si lo va a compartir. ¿Ya, chicos? ¿Dónde está el boletín? En cursos, Angelina, está en cursos. Todo su material, hasta videos, va a estar ahí, en esa sección cursos. Obviamente que no me vas a pedir un video o un material que todavía la clase no se da, ¿no? Pero conforme se va andando, se va subiendo. Pero sí les pido una espera de casi 24 horas. Porque, como les digo, en la noche se hace eso y por la mañana se habilita. Gracias, Angel. Angel, creo. Gracias. Ese es el horario, chicos. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, es. A ver, qué más que más la nota de los exámenes. ¿Se podrán ver? Claro, este, Marian. Se pueden ver. Se pueden ver. No se olviden de finalizando sus prácticas o sus simulacros cuando yo les dé las indicaciones. Acuérdense, ahorita no hay ninguna activa. Al finalizar, cuando ustedes, bueno, le dan la banderita para finalizar su examen, también sale la opción de resultados, chicos. Pueden revisarlo ahí mismo, en realidad. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Se me pasó una pregunta. Ah, y al banco de preguntas creo que me estaban diciendo si está habilitado. No está habilitado, lo estaba diciendo hace un rato. Por A o B se habilita o hay algo, nosotros le avisamos. ¿Ok? Pero por el momento no. Asesoramiento psicológico como tal, Ariana, no, pero sí van a haber charlas. Ahora, por ahí, los que me conocen, saben, yo estudio psicología. Justo ya estoy en mi último ciclo. Por lo cual, obviamente, no puedo hacerles, pues, acompañan. Bueno, no puedo hacer sesiones psicológicas con ustedes. Pero por A o B, yo sé que hay varios de ustedes que por ahí necesitan tal vez alguna conversación especializada o qué sé yo. Igual, si pueden tener, tengan la confianza de poder conversar conmigo. Me pueden escribir, creo que ya tienen mi número. Entonces, ahora, tampoco, imagínense, ¿no? Oye, están 100 personas ahí que me concesiones psicológicas. Pero vamos a ver. Yo voy a, como les estaba diciendo temprano, se están planeando bastantes charlitas para ustedes. Entonces, bueno, ya están, en realidad, solamente para poderles decir las fechas y todo eso. Pero se están planeando bastantes cositas muy bonitas para todos. ¿Ok? A ver, la verdad, 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 la verdad. Algunos, Carol, algunos sí, algunos no. No, todavía, todavía, sí. Esperamos, Bracey, esperamos, por favor. Esperamos, más o menos. Será mañana temprano, yo creo. Una pregunta de Valeti está adelantado. ¿Cómo? No entendí, Jocelyn, tu pregunta. ¿Cómo que está adelantado? Sesión psicológica. Ya, ay, a ver, ¿qué está pasando acá? A ver. Ay, ay, ay. A ver, otra, otra pregunta tengo por acá que ya. Ay, ay, ay. Por ahí, ya me están pidiendo el número del CAD para que por ahí puedan consultarles y avisarles que los agreguen. No hay problema, yo se los paso, chicos. Recuerden, la tutora no agrega, yo no puedo hacerlo así quiera, ¿ok? Recuerden, hay un proceso, unos minutitos, toma, agregar a cada uno, entonces, por ahí pueden volverles a escribir al CAD, ¿no? Por favor, no se olviden de inscribirme o agregarme al grupo y no hay problema, los chicos lo van a hacer, ¿ok? Por favor, tengan un poquito de paciencia. A ver, algo se me pasó, sí, también enseña inglés. Por el momento, no, Oscar, pero si en caso sale, sí lo vamos a comunicar. No, dentro del horario, no. Dentro del horario no está en inglés. También en cursos, Luana, vos vas a cursos, vas a tu ciclo a la semana, semana 1 en este caso, y por ejemplo, no buscas en biología y ahí encontrarías la PPT en caso el docente lo haya compartido. Que se está intentando que sí, chicos, pero repito, no se esperancen en ello, por favor. Así tengas todas tus PPTs, ¿ok? Tienes que ser muy responsable en tomar apuntes de tus clases, por favor, ¿ok? Yo quiero a todos ustedes que, pues, en septiembre o octubre o en el mes, diría que sea el examen, que por favor me digan, pues, tutora, lo logré, ¿no? Me esforcé mucho, me privé por ahí de algunas cositas, de salir o qué sé yo, y lo logré, ¿ok? Pero eso es a base de su esfuerzo también. No se pueden esperanzar, ah, la grabación, ah, ya, hoy día tengo sueño, mañana entro, luego veo la grabación, o ah, la grabación. La PPT, ya, de ahí me guío. No, chicos, ¿ok? Yo sé que puedes tener mucha base y te felicito por eso, pero por ahí no subestimes a tu memoria y recuerda que tampoco no es todo conocimiento, ¿ok? Creo que no, Evelyn, no. Mi inglés es un curso aparte, pero no lo tomamos por ahora. Ah, en caso de que se suba, ah, ya, habrá tareas o ejercicios. Eso está dentro de su boletín, Ariana. Esos son los ejercicios, en realidad. Fuera de los ejercicios de su boletín están las prácticas semanales, que como le digo, todavía no hay práctica porque todavía no hay semana. Finalizamos la semana y se va a dar la primera evaluación. Y, este, y bueno, esos simulacros que son quincenales, ¿ok? Ah, ¿qué más? Pues, para repasar antes. Sí, 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 yo también, Yanina, por mil. Por mil, chicos. A ver, los simulacros son virtuales. Sí, Oscar, así es, así es. Sí, eso, me pueden decir, chicos, porque por ahí, para los que saben, yo no veo la plataforma como ustedes y antes teníamos un foro. Entonces, quiero pedirlo que otra vez esté activo, ¿ok? Ahora, ya debió empezar este Jonathan, ya debió empezar. Espérenme un momento, por favor. Estoy a la par que converso con ustedes, estoy también acá viendo qué pasó. ¿Dónde está? No es lo mismo hacer el simulacro a hacerlo. Ah, claro, por eso se les da más tiempo, Oscar. Se les da 20 minutos adicional para que puedan imprimirlo, ¿ok? Y, ¿por qué no le damos chance a que ustedes vayan a la sede o qué sé yo? Porque tenemos que ponerlo... Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la... Listo, listo, listo. Después conversamos. Soy el profesor Luis León del curso de álgebra. Vamos a ver la parte teórica del curso para luego comenzar ya a trabajar los ejercicios, ¿sí? Buenos días, jóvenes, a todos los que están escribiendo a través del chat. Vamos a ir trabajando la teoría. Pueden apreciar lo que está en la diapositiva, ¿verdad? Así. Muy bien, jóvenes, comenzamos con lo que es potenciación, ¿sí? Una potencia es aquella expresión matemática formada por dos elementos, uno llamado base y el otro llamado exponente. De acuerdo al exponente, vamos a tener definiciones. La primera definición es el exponente natural, ¿sí? Si tengo b elevado a la n, voy a multiplicar la base b tantas veces como exponente indique, o tantas veces como el exponente nos esté indicando. En este caso son n veces, ¿no? Voy a multiplicar b n veces, n factores. Recuerda que n debe ser un número entero positivo, conocido también como conjunto de los números naturales. Acá lo hemos señalado, ¿no? n es el exponente, b es la base. Si tú multiplicas, por ejemplo, ¿no? Dos a la quinta, debo de multiplicar la base dos cinco veces. Si tengo tres a la cuarta, la base tres se multiplica cuatro veces. ¿De acuerdo? Esa es la primera definición, el exponente natural. La segunda definición es el exponente cero, llamado también nulo. b elevado a la cero es uno, siempre y cuando la base sea diferente de cero. Todo número a la cero es uno, siempre y cuando la base sea distinta de cero. La tercera definición es el exponente negativo. Si tengo una potencia cuyo exponente es negativo, lo que haremos será tomar la inversa. Coloco uno arriba como numerador, sobre y abajo como denominador va la potencia, b a la n. Al tomar la inversa, ese exponente que era negativo pasa a ser ahora positivo. La base también, un número diferente de cero. El exponente n, una cantidad entera positiva. Ahí tienes tres definiciones. La cuarta definición es con los radicales. Eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, algunos teoremas que tenemos para potenciación. Tienes aquí multiplicación de bases iguales. Teorema uno, multiplicación de bases iguales. ¿Qué hago? Coloco la base y los exponentes se suman, m más n. Teorema número dos, división de bases iguales. Colocamos la misma base y restamos los exponentes, m menos n. Siempre recuerda que la base en el denominador siempre es una cantidad distinta a cero. Por eso señalamos ahí, b diferente de cero. Teorema número tres, potencia de potencia. Tengo b a la m elevado todo a la n. ¿Qué hago? Coloco la base y los exponentes se multiplican. ¿De acuerdo? Acuérdate que en una potencia de potencia aparecen los llamados signos de agrupación. ¿Sí? Los signos de agrupación. Teorema número cuatro, potencia de una multiplicación. Teorema número cuatro, potencia de una multiplicación. A sobre b a la n. Es a a la n sobre b a la n. En este caso, la base en el denominador siempre diferente de cero. Hay un caso especial conocido como exponentes sucesivos, también llamado en el colegio como potencia o exponente de exponente, perdón. ¿Sí? Exponente de exponente. Tienes a a la b a la c a la d. ¿Cómo se trabaja esto? Mira, de arriba hacia abajo vas a ir agrupando los términos de dos en dos. C a la d. Ese resultado es x. Entonces te queda a a la b a la x. Vuelves a tomar de a dos, de arriba hacia abajo. B a la x. Ese resultado nos da un valor y. Tendríamos a elevado a la y. Y esa es la forma como trabajas el exponente de exponente o exponentes sucesivos. Acá hay algunos ejemplos para exponentes que tenemos. El primero. a igual 4 por menos 3 al cuadrado menos 2 por raíz de 5 a la cero más un cuarto a la menos 2. Jóvenes. ¿Cuál es el resultado? 26 me dicen por aquí y también me dicen 18. A ver, vamos a ver. Ah, es igual. El número 4 permanece como está. Menos 3. Si está elevado al cuadrado eso nos da 9. Menos 2 por raíz de 5 a la cero. Raíz de 5 elevado a la cero es 1. Más un cuarto elevado a la menos 2. Ojo, fracción, fracción. Exponente negativo, la fracción se invierte. 4 sobre 1, que es solamente 4. Y el exponente cambia de signo. 4 por 9, 36. Menos 2 por 1, 2. Más 4 al cuadrado, 16. 36 menos 2, 34. Más 16, 50. Esa es la respuesta. 50 es la respuesta al primer ejercicio. Aquí, problema 2. ¿Cuánto sale? 27 me dice por aquí Ariadna. Anacristina también dice 27. A ver, vamos a ver. Aquí, potencia de potencia. Coloco la base, que es 3. Y los exponentes. Y los exponentes se multiplican. 5 por 2, 10. Por aquí. Aquí vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a comenzar con él. 5 al cuadrado es 25. Tengo 3 elevado a la 25. Sobre. Acá. 3. Trabajamos aquí. 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Y todo esto está elevado a la 4. ¿Sí? B igual. Producto de bases iguales. Colocas la base. Los exponentes se suman. 10 más 25, 35. Abajo, potencia de potencia. Coloco la base. Los exponentes se multiplican. 8 por 4, 32. División de bases iguales. Coloco la base. Los exponentes se restan. 35 menos 32 es 3. Y 3 al cubo es 27. Muy bien. Esa es la respuesta. Todos han dicho 27. Está bien. Correcto. Problema 3. 6 igual. Ajá. 33 me están diciendo todos. A ver. Vamos a ver. Tenemos un medio. Elevado a la menos. Y acá. Un tercio a la menos 1. La fracción se invierte. Sería 3 sobre 1. Que es 3. Y el exponente cambia de signo. Sería 1. No necesito colocar el exponente 1. Más. Acá tengo un quinto. Elevado a la menos. Y acá. Un medio a la menos 1. invierto la fracción. 2 sobre 1. 2. El exponente es 1. No lo escribo. C igual. Ojo. Fracción exponente negativo. Invierto la fracción. 2 sobre 1. 2. El exponente cambia de signo. 3. Más. Fracción exponente negativo. invierto la fracción. 5 sobre 1. 5. El exponente cambia de signo. 2 al cubo es 8. 5 al cuadrado es 25. La suma. 33. Muy bien. Y el problema 4. Si sabemos que x a la x es 5. Determinar el valor de d. Que es x a la x a la x más 1. Jóvenes, aquí. Vamos a empezar a trabajar de esta manera. Mira. Coloco x. Elevado a la x. ¿Sí? Pero como esta x. Está elevado a una suma. Lo descompongo. En producto de bases iguales. x a la x. Por. x a la 1. Exponente 1 no lo escribo. Ahora. Este número que está aquí. Por dato. Vale 5. x a la x es 5. Entonces. D. D es igual. x a la 5x. Aquí puedo ordenar un poquito. Y colocarlo así. x a la x. Elevado. A la quinta. Sabes que x a la x por dato es 5. Este elevado a la quinta. 3.125. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien. 3.125. A ver. A ver. Este ejercicio. Simplifique. Simplifique. o no. Dimpleo. Aquí. Es. Si. No. Es. No. No. Gracias. Bien, jóvenes, aquí tenemos el problema número 2. Simplifique la siguiente expresión E. Lo que vamos a hacer aquí es descomponer esta potencia en un producto de bases iguales. Coloco aquí 2 a la m por 2 a la 1. ¿Sí? Por 5 a la 2m por 5 a la 1 menos 2 a la m por 5 a la 2m. Todo esto aquí. Sí, el número 2 al cubo yo sé que es 8. 8 por 5 a la m. Más 5 a la 1. Ahora mira, en los términos que ves arriba, en los dos términos de arriba, se repite 2 a la m. Y también 5 a la 2m. ¿No? A eso lo vamos a llamar factor común. 2 a la m por 5 a la m por 5 a la m, factor común. Del primero me queda 2 por 5. Eso es 10. 3 menos del segundo va a quedarte 1, porque ya tomaste esa expresión. Sobre abajo. 8 veces 5 a la m más 5 a la m sería 9 veces 5 a la m. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta además que este 10 menos 1 es 9? Con este 9 de abajo, se va. División de bases iguales aquí. Acá me preguntan por qué 1. Ojo. Mira, tú tomaste 2 a la m por 5 a la 2m. ¿Sí? ¿Qué te va a quedar del segundo? Te va a quedar 1. Porque este número que está aquí por 1, te da ese mismo elemento que está acá arriba. No sé si me entendiste esta vez, Yalena. Repito, Yalena. Mira. Arriba, tú ves en los dos términos 2 a la m y ves 5 a la m. Eso es tu factor común. Abres un paréntesis. Del primero te queda el 2 por 5, que es 10, menos del segundo. Como ya tomaste toda esta expresión, te va a quedar 1. ¿Sí? Te va a quedar 1. Recuerda que al multiplicar esto por cada elemento que está dentro del paréntesis, te da lo de arriba. ¿Sí? Ajá. Muy bien, Diego Alexander, ¿no? Si tienes a b más b, puedes factorizarlo como b por a más 1. Correcto. Muy bien. Ahora, esa diferencia es 9. Con el 9 de abajo se van. Queda E igual. Tengo 2 a la m. Y acá, 5 a la 2m entre 5 a la m. División de bases iguales, coloco la base, rezo los exponentes. 2m menos m es m. Y 2 a la m por 5 a la m, al tener potencias con el mismo exponente, puedo multiplicar las bases. 2 por 5, 10. Elevado a la m. Listo. Aquí. Para radicales, muchachos. Tienes la raíz enésima de b, el cual va a arrojarte un resultado llamado x, raíz. Lo que vamos a hacer es eliminar el radical. ¿De qué manera? Elevando a la n. Izquierda y derecha. Se va el radical, queda b y acá x a la n. n es el índice. Entero positivo mayor o igual que 2. b radicando. Si n es par, b debe ser una cantidad no negativa, mayor o igual que 0. Y x es el resultado en la raíz enésima de b. Esta es la cuarta definición que habíamos mencionado. Cuando tengo una potencia con exponente fraccionario, ¿qué hago? Lo llevo a radical. Coloco el radical. El índice va a ser el denominador de esa fracción. n. La base va dentro del radical y el exponente va a ser m. Esa es la definición. Teoremas. La raíz enésima de a por la raíz enésima de b es la raíz enésima del producto a por b. La raíz enésima de a sobre b es igual a la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. Siendo b una cantidad diferente a 0. El teorema 3 es la raíz enésima de la raíz enésima de b. Este teorema se llama raíz de raíz. ¿Qué hago? Lo multiplico los índices. m por n. Y la cantidad subradical sigue siendo la misma. Acá tienes una situación especial también, ¿no? Raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Acá, raíz enésima del primero que es a, ahí está, por la raíz enésima de la raíz enésima de b. Y ahí aplico esta situación, ¿no? Los índices se multiplican. Aquí, esta propiedad que está aquí es conocida como la propiedad del sapito. Esta de acá, la tercera. La primera es el caso general, cuando los radicales tienen potencias y las potencias tienen bases diferentes. ¿Qué es lo que hago? Los tres radicales que ves aquí los llevas a uno solo. Bueno, para ello los índices se multiplican. n por n por p. m por n por p. Luego colocas la base a. Y el exponente de a, que es r, se multiplica por los índices que siguen. r por n por p. Luego colocas la base b. Y el exponente de b, que es s, lo multiplicas por el índice que sigue. s por p. Luego colocas la tercera base c, con su mismo exponente que esté. ¿Sí? El caso particular es este de aquí, el tercero, mira. Cuando las potencias tienen bases iguales. ¿Qué es lo que hago? Los índices se multiplican. m por n por p. Coloco la misma base que es x. Y para hallar el exponente final de x hago lo siguiente, mira. El exponente r. El exponente r se multiplica por el índice n. El resultado se suma al exponente s. Ese resultado lo multiplicas por el índice p. Y el resultado lo sumas con el exponente t. Esa es la propiedad del sapito. Tenemos aquí un ejercicio. 81 a la menos 2 a la menos 2, todo a la menos 1. Más un medio a la menos un tercio a la menos 1. Más 64 a la menos 3 a la menos 1. Todo a la menos 1. A ver, muchachos. 81 a la menos 2 a la menos 2. Eso es un cuarto. A la menos 1. Más. Tengo un medio. Elevado. Y aquí, jóvenes, tienes un tercio a la menos 1. Un tercio a la menos 1 es 3. 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 Y aquí, jóvenes, tenemos un tercio a la menos 1. Ya está. Más. 64. Menos 3 a la menos 1 es un tercio. Y todo esto está elevado a la menos 1. Ya está. Potencia de potencia aquí, jóvenes. Potencia de potencia. Hay tener una de las negras. Y aquí, jóvenes, tenemos un tercio a la menos 1 es un tercio. Bien. Sonido de potencia. Y ahora está ¿qué? A ver, potencia de potencia, coloco la base, 81 Los exponentes se multiplican, menos un cuarto por menos uno es un cuarto Más, fracción, exponente negativo, invierto la fracción 2 sobre 1, 2 El exponente cambia de signo, 3 Más, potencia de potencia, coloco la base, 64, multiplico los exponentes, un tercio Llevamos el exponente fraccionario de radical, raíz cuarta de 81 Más 2 al cubo que es 8 Y aquí, raíz cúbica de 64 La raíz cuarta de 81 es 3 Súmale 8 Y la raíz cúbica de 64 es 4 Resultado final, 15 Muy bien Ecuación exponencial La llamada ecuación exponencial es aquella donde la incógnita está en el exponente La incógnita está en el exponente El caso para resolver una ecuación exponencial es la siguiente Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales El caso es muy simple, a bases iguales, exponentes iguales La base cumple una condición positiva, pero diferente de 1 ¿De acuerdo? Ya está Ahí hemos colocado un ejemplito Mira, 4 a la x menos 1 igual a raíz cúbica de 2 a la x más 4 Este número 4 lo llevas a escribir como 2 al cuadrado A la x menos 1 El radical lo llevas a exponente fraccionario 2 a la 1 tercio Todo elevado a la x más 4 Potencia de potencia aquí Coloco la base, los exponentes se multiplican 2 por x menos 1 Potencia de potencia aquí Coloco la base y multiplico los exponentes 1 tercio por x más 4 Ahora, como las bases aquí son iguales Los exponentes deben ser iguales 2 por x menos 1 igual a 1 tercio por x más 4 Multiplicando aquí 2 por x menos 1 es 2x menos 2 Igual a x más 4 sobre 3 3 pasa a multiplicar, sería 6x menos 6 ¿Sí? 6x menos 6 x a restar quedan 5x Menos 6 a sumar 10 5x igual a 10 x vale 2 Bueno, aquí el llamado cambio de variable ¿No? Puedes hacerlo como puedes trabajar en forma directa ¿Sí? 2 a la x más 2 más 2 a la x más 1 Es igual a 192 ¿Qué hacemos? Descomponemos esta potencia 2 a la x por 2 al cuadrado Más 2 a la x más 1 2 a la x por 2 a la 1 Igual a 192 Y aquí es donde puedes hacer el cambio de variable ¿No? A esta expresión 2 a la x puedes llamarla y Entonces tú tendrías aquí 2 al cuadrado que es 4 por y 2 por y Igual a 192 La suma 6y Igual a 192 6 pasa a dividir Y vale 32 Pero y Acuérdate que y era 2 a la x 2 a la x igual a 32 32 es 2 a la quinta Bases iguales, exponentes iguales ¿Sí? Y la tercera situación que vamos a ver aquí Se llama ecuación trascendental Es cuando la base y el exponente son iguales Tanto al lado izquierdo como al lado derecho Entonces por analogía o similitud x y a tienen que ser iguales Condición para x que sea un número distinto a 0 ¿De acuerdo? Esta es la otra situación que puede darse ¿No? x a la x a la n igual a a la a a la n La misma estructura a la izquierda y a la derecha Entonces x es igual a a Vamos aquí con este ejercicio Calcular el valor de x que verifica la igualdad Bien es 9 a la 16 A la x más 1 A ver Raíz sexta de 27 Pero ese número 27 lo puedes escribir como 3 al cubo Elevado a la 4 a la x menos 1 Mira aquí puedo simplificar Tercia 1 Tercia 2 El número 9 que está aquí Lo puedes escribir como 3 al cuadrado Elevado a la 16 a la x más 1 Acá 3 a la 1 medio Y esto está elevado al exponente 4 a la x menos 1 Potencia de potencia Coloco la base Los exponentes se multiplican 2 Por 16 a la x más 1 Potencia de potencia Coloco la base Los exponentes se multiplican 4 a la x menos 1 por 1 es 4 a la x menos 1 Sobre 2 Bases iguales Bases iguales Exponentes iguales 2 por 16 Puedo escribirlo como 2 a la cuarta A la x más 1 Igual 4 2 al cuadrado A la x menos 1 Sobre 2 Este 2 que está aquí dividiendo Pasa a multiplicar aquí Tendrías 4 Por Potencia de potencia Colocan la base Los exponentes se multiplican 4x Más 4 Potencia de potencia Coloco la base Multiplico los exponentes 2x menos 2 Bueno Este 4 lo voy a cambiar ¿Sí? Por 2 al cuadrado Lo voy a escribir así Ya está Producto de bases iguales Colocas la base Suma los exponentes 4x más 4 Más 2 Sería 4x más 6 Igual 2 a la 2x menos 2 Otra vez Bases iguales Exponentes iguales 4x más 6 Igual a 2x Menos 2 2x a restar Quedan 2x aquí 6 pasa a restar Sería menos 8 Sacas mitad X vale menos 4 Muy bien Tenemos aquí este ejercicio Luego resolver la ecuación Indique como respuesta El valor de x al cuadrado Más 12 Bueno Tenemos aquí 4 a la x Más 2 a la x más 2 Esto lo puedo escribir como 2 a la x por 2 Menos 96 Todo igual a 0 Dime 4 es 2 al cuadrado ¿Sí? 4 es 2 al cuadrado Puedo escribirlo como 2 a la 2x Más 2 por 2 a la x Menos 96 Igual a 0 Aspa simple jóvenes 2 a la x 2 a la x 96 ¿Cómo puedo descomponer el número 96? ¿Cómo puedo descomponer el número 96? ¿Cómo puedo descomponer el número 96? Me preguntan aquí ¿No sería 2 al cuadrado? Claro 4 Mira Lo voy a trabajar aquí 4 es 2 al cuadrado Si esto está elevado a la x Potencia de potencia Colocas la base 2 Multiplicas los exponentes 2 por x 2x No sé si esta vez quedó claro Acá Angelina me está diciendo que los números aquí 96, 12 y 8 Ah, correcto Acá te refieres, ¿no? 2 al cuadrado Claro Eso sería 4 Sí, ahora sí Tienes razón Listo Multiplicas en aspa Menos 8 veces 2 a la x Más 12 veces 2 a la x La suma sería 4 veces 2 a la x Factores 2 a la x más 12 El primero 2 a la x Menos 8 El segundo Ahora, el primero No puede ser 0 ¿Por qué? Porque 2 a la x Va a arrojarte un resultado positivo Más 12 Es positivo Entonces Esto no puede ser 0 Para que el producto sea 0 El segundo factor Tiene que ser 0 De todas maneras Entonces Si Ese segundo factor Lo igualo a 0 Tengo 2 a la x Igual a 8 De donde El valor de x Va a ser 3 ¿Sí? 2 al cubo 8 X vale 3 Pero El problema A ti te pide otra cosa Te pide X al cuadrado Más 12 X es 3 Al cuadrado es 9 Súmale 12 Y tienes 21 Muy bien Esa es la respuesta Polinomios Jóvenes Para trabajar polinomios Necesitamos Primero saber Que es un término algebraico ¿No? Un término algebraico Es una expresión algebraica Donde no existe La suma Ni la resta Entre las variables Acá P de x y P de x y Menos 5 A cuadrado x al cubo Por i a la quinta Ojo x e y Son las variables ¿Sí? Son las llamadas Variables Si x y y son las variables Todo lo demás Que lo acompaña Viene a ser el llamado Coeficien ¿Sí? Viene a ser el llamado Coeficiente Ese coeficiente Viene a ser la parte Constante ¿No? La parte constante X e y Las variables Elevados al cubo Y a la quinta Respectivamente Viene a ser la llamada Parte literal Está compuesto De variables Y exponentes Eso hay que tenerlo presente Los términos semejantes Son aquellos que tienen Las mismas variables Y están elevados Al mismo exponente En forma respectiva ¿Sí? Acá tienes Menos 3x cubo Y a la séptima 5x cubo Y a la séptima Y a la séptima X cubo Tienen las mismas variables X E Elevados Respectivamente Al mismo exponente X al cubo Y a la séptima Profe Pero acá el orden Está distinto No importa Siguen siendo términos Semejantes Polinomio Jóvenes ¿Qué es un polinomio? Es una expresión algebraica Racional entera ¿Qué significa eso? Que las variables ¿Sí? Deben tener exponentes Que sean valores enteros No negativos ¿Qué quiere decir Con entero no negativo? Puede ser un entero positivo Y también tomar el valor cero ¿No? Eso lo dice aquí Las variables pueden tener exponentes De valores definidos Enteros positivos Incluido el cero ¿Sí? Acá tienes un ejemplo P de x y 5x por y al cuadrado Exponentes enteros positivos Como es un solo término Se le conoce como monomio Si tiene dos términos Binomio Si tiene tres Trinomio Si tiene cuatro más Polinomio de cuatro términos O polinomio de cinco términos O polinomio de cinco términos Acá tienes el polinomio Que tiene solo una variable Esta es la representación general X es la variable A sub cero A sub cero A sub uno A sub dos Hasta a sub n Son los llamados Coeficientes El grado de este polinomio Es el mayor exponente De x N El coeficiente principal Es el que acompaña La variable con mayor exponente A sub cero Y el a sub cero Siempre es diferente de cero El término independiente De ese polinomio Es a sub n ¿Por qué a sub n Es el término independiente? Porque ese elemento No depende de la variable x Como podrás darte cuenta No tiene variable No está acompañado de variable Por eso es que no depende de él Ahora En este tipo de polinomios Si el coeficiente principal A sub cero Es uno A ese polinomio Se le llama mónico Mónico Muy bien Valor numérico Jóvenes Algo que ustedes Deben saber manejar El valor numérico Pues es simplemente Un resultado Que uno obtiene De forma inmediata Sin necesidad De realizar Sin necesidad De estar Aplicando Cualquier Método Complicado ¿No? Solamente se reemplaza La variable Por un valor dado Y efectuar las operaciones Que están indicadas ahí Por ejemplo Aquí Tenemos P de x Es 3x menos 5 Y q De 2x menos 3 Es 5x más 1 Piden calcular M Que es p De p de 2 Más q de 5 Primero ¿Qué tengo que hacer? Hallar p de 2 ¿Qué tengo que hacer? No 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 A ver. ¿Cómo hallamos este valor p de 2? Simplemente la variable x del polinomio p reemplázalo con 2. Tendrías 3 por x, que es 2, menos 5. 3 por 2 es 6, menos 5 es 1. p de 2 vale 1. ¿Sí? Ahora obtén q de 5. En el polinomio q, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí, vamos a borrar esto un ratito. Lo que vamos a hacer aquí para hallar q de 5 es igualar la variable 2x menos 3 con 5. 2x menos 3. Lo igualo a 5. Y ahí encontramos el valor para x, ¿no? Menos 3 pasa a sumar, serían 8. 2 a dividir, x vale 4. Entonces, en el polinomio q, x cambiarlo con 4. Sería 2 por 4 menos 3 igual 5 por 4 más 1. 2 por 4 es 8 menos 3 es 5. q de 5 es igual a 21, ¿no? 5 por 4 es 20 más 1 es 21. Bueno, entonces ya tenemos m igual a p de p de 2, pero p de 2 ya lo encontré, vale 1. Más q de 5 que es 21. ¿Cómo halló p de 1? Muy simple, reemplaza x con 1. Sería 3 por 1 menos 5 más 21. 3 menos 5 es menos 2. Más 21 queda 19. Esa es la respuesta a este ejercicio. 19. Ahora, hay una propiedad que ustedes deben conocer. Para hallar el término independiente en un polinomio de variable x, reemplazas la variable con el valor 0. Es decir, aquí vamos a colocarlo. Término independiente del polinomio es igual a hallar p de 0. Y si quiero la suma de todos los coeficientes, reemplazas la variable x con el valor 1. P de 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice esta parte donde dice importante, esa es la propiedad. El cambio de variable. Consiste en reemplazar la variable de la expresión o polinomio por una nueva variable o por un nuevo polinomio. De tal manera que el polinomio resultante dependa de dicho cambio. A ver, aquí. Tienes p de 2x menos 3 igual a 4x más 1. Y te piden hallar p de x más 1. ¿Qué voy a hacer? Mira. Mira. Hay dos formas de trabajo. Una de ellas es tratar de que el polinomio, que en este polinomio aparezca esta variable. Entonces, tengo aquí 4x más 1. Ese 1 lo voy a escribir como menos 6 más 7. Menos 6 más 7 es 1. Ahora, ¿por qué elegí menos 6? Porque él tiene mitad al igual que 4x. Entonces, voy a factorizar 2. Quedará 2x del primero menos 3 del segundo. A eso súmale el 7 que tenemos aquí. Y como esta variable aparece aquí, puedes hacer un cambio. Puedes llamarlo z. P de z es igual a 2z más 7. Pero aquí te están pidiendo hallar p de x más 1. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Reemplazar tu z con x más 1. Entonces, tú tendrías aquí 2 por x más 1 más 7. Realizas la operación. 2 por x es 2x. 2 por 1 es 2. Más 7 es 9. Y ese sería el resultado. Grados. A ver, muchachos. En un monomio, el grado relativo va a ser el exponente de la variable con la cual trabajas. Mientras que el grado absoluto va a ser la suma de exponentes. ¿Sí? La suma de exponentes. Acá en el ejemplo, m de x y z. Menos 7 a cuadrado, x cubo, y a la quinta, z a la sexta. El grado relativo para x. ¿Cuánto es, muchachos? 3. Claro, el exponente de x. ¿El grado relativo para y? 5, ¿no? Y el grado relativo para z. 6. Muy bien. Sabemos cómo hallar el grado relativo. Ahora, el grado absoluto es la suma de exponentes de las variables. 3 más 5 más 6. 16 se han puesto por ahí. No. 16 no. 3 más 5 más 6. Eso es 14. Ojo, ya sé por qué ha sacado 16. Le ha sumado el exponente de a. A no es variable. ¿Sí? Tengan cuidado. A no es variable. Las variables son x y z. Sumo los exponentes de x, de y, de z. Nada más. ¿Sí? Muy bien. En un polinomio, el grado relativo, jóvenes, es el mayor exponente de la variable. Y el grado absoluto es el mayor grado absoluto de los términos de ese polinomio. Acá, por ejemplo, p de x y z, 8x a la décima por y, más 49x quinta por y al cubo, menos 2 por y a la cuarta, más 7 por z a la novena. Ahora, ¿cuál es el grado relativo para x, jovencitos? El mayor exponente para x es 10, ¿no? Para y es 4. Y para z, 9. Muy bien. Ahora, ya sabemos cómo hallar el grado relativo en un polinomio, ¿no? El mayor exponente de tu variable. Ahora, si te piden el grado absoluto, ¿sí? Si te piden el grado absoluto, tienes que hallar el grado absoluto de cada término. Del primer término, el grado absoluto es 11. Del segundo, 8. Del tercero, 4. Y del último, 9. De los cuatro grados absolutos que obtuve, ¿cuál es el mayor? 11. Ese es el grado absoluto para tu polinomio. ¿Sí? Ese es el grado absoluto. El mayor grado absoluto de los términos que tiene el polinomio. Polinomio homogéneo. Se dice que un polinomio es homogéneo cuando todos los términos tienen el mismo grado absoluto. En el ejemplo, grado absoluto del primer término, 9. Del segundo, 9. Del tercero, 9 también, ¿no? 1 más 8, 9. Ese grado que tienen todos los términos es el llamado grado de homogeneidad. En este caso es 9. Polinomio ordenado. ¿Cuándo un polinomio es ordenado? Cuando los exponentes de la variable aumentan o disminuyen. Si aumentan, ordenado en forma ascendente. Si disminuyen, ordenado en forma descendente. ¿De acuerdo? Polinomio completo. Es aquel que tiene todos sus exponentes. Desde el mayor hasta el término independiente inclusivo. Por ejemplo, puedo colocar aquí uno, ¿no? Acá está el ejemplo. P de X. X a la cuarta más 12X cuadrado más 3X menos XQ menos 11. Profe, pero no está ordenado. No necesariamente tiene que estar ordenado. ¿Es completo? Sí. Porque tiene el exponente mayor que es 4. El exponente 3. El exponente 2. El exponente 1. Y tiene el término independiente. Entonces, él es un polinomio completo. En todo polinomio completo se cumple el número de términos es igual al grado del polinomio más 1. El grado más 1 nos da el número de términos. En el ejemplo que les puse, el grado es 4. El grado es 4. Si le sumo 1, ¿cuántos términos tiene? 5 términos. Y acá los puedes contar tú rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5. Esa propiedad se cumple siempre en todo polinomio completo. Ahora, hay problemas o hay polinomios que son completos y a la vez ordenados. Acá lo dice. Se encuentra en forma ascendente o descendente. Y además aparecen todos sus términos desde el mayor exponente hasta el término independiente. O viceversa, ¿no? Al revés. Acá, p de x igual a x a la cuarta más 2x cubo más x cuadrado más x menos 11. Este polinomio es completo. Están todos los exponentes desde 4 hasta el término independiente. Y es ordenado porque los exponentes de x van disminuyendo de 1 en 1. Polinomio completo y ordenado en forma descendente. Muy bien. El otro polinomio que vamos a trabajar son los llamados polinomios idénticos. ¿Dos polinomios reducidos son idénticos? Sí, solo sí. Sus términos semejantes son iguales. Sus coeficientes son iguales. Acá. Ax cuadrado más bx más c. Si va al símbolo de equivalencia y hay otro polinomio 7x cuadrado más 12x menos 5. Nos dicen que estos polinomios son idénticos. ¿Qué se debe cumplir? Que el coeficiente a de x cuadrado es igual al coeficiente 7 de x cuadrado en el otro polinomio. A igual a 7. B igual a 12. C igual a menos 1. Propiedad para polinomios idénticos. Si p de x es equivalente a q de x, al mencionarte que es equivalente, son idénticos. Lo que puedo hacer es reemplazar la variable x por cualquier número real. Y los valores numéricos de dichos polinomios serán iguales. Puedes reemplazar x con 1. P de 1 igual a q de 1. Puedes reemplazar x con menos 2. P de menos 2 igual a q de menos 2. Puedes reemplazarlo por el valor pi. P de pi igual a q de pi. Entonces, los valores numéricos de dichos polinomios van a ser iguales. Y el polinomio idénticamente nulo. ¿Cuándo es idénticamente nulo? Cuando cada coeficiente del polinomio resulta ser igual a 0. Y hay una propiedad. Si el polinomio es de grado n. Y este se anula para más de n valores. Para más valores que su grado. Dicho polinomio debe ser idénticamente nulo. Tiene que ser idénticamente nulo. Aquí. Operaciones con grado. Esto es algo que ustedes deben conocer también. Tienes dos polinomios p y q. El grado del polinomio p es m. Y el grado del polinomio q es m. ¿Sí? M y n enteros positivos incluido el c. Grado de p m. Grado de q n. Primero. ¿Cómo obtengo el grado de una suma o resta de polinomios? Bueno, debo hallar el máximo grado, ¿no? Si es m o n. Si m es el mayor, el grado de la suma va a ser m. Pero si el mayor es n, entonces el grado de esa suma o diferencia es n. ¿De acuerdo? Si es un producto, ¿sí? El grado de un producto, se van a sumar los grados de dichos polinomios. El grado de p es m sumado con el grado de q que es n. Si es una división de polinomios, el grado es la diferencia entre los grados de dichos polinomios. El grado de p menos el grado de q. Si es una potenciación, voy a multiplicar el grado de la potencia o el exponente de la potencia por el grado del polinomio p, a por m. Y si es una radicación, voy a dividir el grado del polinomio p que es m entre el índice de radical. Eso es lo que debemos hacer. Muy bien. Terminamos la teoría. No, 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 no. No, 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 no. A ver muchachos, ahora vamos a ver los problemas que ustedes tienen aquí seleccionados, ¿sí? El primer problema dice, si 3 a la x equivale a 7, calcule el equivalente de la siguiente expresión. Tiene 7 a la 2 sobre x menos 6, todo a la x, más 2, todo a la x. Bien. Dato del problema. 3 a la x es igual a 7. Tiene 7. Tiene 8. Igual, tiene 8. Quporta. Tiene 11 7. A los manteones. Tiene 11 7. Ahora sí, jóvenes, listo, muy bien. A ver, 7, ese número 7 que aparece en la expresión que nos piden ayer, lo voy a cambiar con 3 a la X. Todo esto va a estar elevado a la 2 sobre X. Le resto 6, todo esto a la X, más 2, y todo a la X. Ahora aquí, potencia de potencia, ¿no? X con X se van, ¿no? X arriba, X abajo se van, queda 3 al cuadrado. Menos 6 a la X, más 2, todo a la X. 3 al cuadrado, 9, menos 6 es 3, elevado a la X, más 2, todo a la X. Ahora, 3 a la X, dato inicial, vale 7. 7, más 2, todo a la X. La suma es 9, elevado a la X. Ahora, ese número 9, tú puedes escribirlo como 3 al cuadrado. Y está elevado a la X. Ahora, puedo cambiar la posición de los exponentes, ¿no? 3 a la X es 7 al cuadrado, da 49, ¿no? Ya está. Problema 1 hecho. Problema 2. Dice, si 25 a la menos 4 a la menos X a la menos 9 a la menos 2 a la menos 1 es 0,2, hay la suma de cifras de 3X más 1. A ver. Escribimos eso. 25 a la menos 4 a la menos X a la menos 9 a la menos 2 a la menos 1. Igual 0,2. Ya está. Empezamos aquí. 2 a la menos 1. Eso es 1 medio. ¿Sí? Tenemos 25 a la menos 4 a la menos X a la menos 9 a la menos 1 medio. Jóvenes, aquí. 9 a la menos 1 medio. A ver, la diapositiva anterior. ¿Sí? Ahí está. Ya. Ahora sí, continuamos. A ver, 9 a la menos 1 medio. Tú sabes que si el exponente es fraccionario lo llevas a radical, ¿no? Aquí lo voy a trabajar aparte. Sería raíz cuadrada de 9 a la menos 1. 9 a la menos 1 es un noveno. Y la raíz cuadrada de un noveno es un tercio. Entonces, todo esto vale un tercio. 25 a la menos 4 a la menos X a la menos 1 tercio. Eso tenemos. Ahora, al lado derecho tengo 0,2. ¿Sí? 0,2, jóvenes. 0,2. Es un quinto. ¿Sí? 0,2 es un quinto. ¿Sí? Y un quinto lo puedo escribir como 25 a la menos 1 medio. 25 a la menos 1 medio te da un quinto. Profe, ¿y por qué lo escribes como 25 a la menos 1 medio? Para poder trabajar ahí el caso de la ecuación exponencial, ¿no? Si coloco 25 a la menos 1 medio, bases iguales, exponentes iguales. Menos 4 a la menos X a la menos 1 tercio. Igual menos 1 medio. Se cancelan los signos negativos. ¿Sí? Este 4 es 2 al cuadrado. ¿Sí? Es 2 al cuadrado. Elevado al exponente menos X a la menos 1 tercio. Este número 1 medio, 2 a la menos 1. Potencia de potencia. Vamos aquí arriba. Coloco la base. Los exponentes se multiplican. Más por menos te va a dar menos. 2 por X a la menos 1 tercio. Y acá tengo 2 a la menos 1. Bases iguales, exponentes iguales. Los negativos se cancelan. ¿Sí? 2 pasa a dividir. Tienes X a la menos 1 tercio igual a 1 medio. Ahora, para que se vaya el exponente menos 1 tercio, elevo a la menos 3. La izquierda y la derecha. Menos por menos más, 1 tercio por 3 es 1. X es igual. Y aquí, 1 medio a la menos 3 va a salir 8. El problema te pide 3X más 1. Si X es 8 por 3 es 24 más 1 es 25. Piden la suma de cifras. 2 más 5. El resultado es 7. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, dice, si X es un número racional positivo que verifica la ecuación, hay el mayor valor de X. A ver, jóvenes. Aquí. Tú tienes X elevado a la menos raíz cuadrada de 1 sobre X. Igual a 1 medio. Como el exponente es negativo, jóvenes, como el exponente es negativo, puedo invertir la base. 1 sobre X elevado a la raíz cuadrada de 1 sobre X. Igual a 1 medio. Ahora, lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada a la izquierda y también a la derecha. Tendría raíz cuadrada de 1 sobre X elevado a la raíz cuadrada de 1 sobre X. Igual a la raíz cuadrada de 1 medio. Sacas raíz cuadrada a la izquierda, sacas raíz cuadrada a la derecha. Ahora, jóvenes. Raíz cuadrada de 1 sobre X elevado a la raíz cuadrada de 1 sobre X es igual. El radical que está a la derecha lleva el exponente fraccionario. Tu base, 1 medio. Tu exponente es 1 sobre el índice del radical que es 2. Ah, profe, la base y el exponente aquí son iguales. Y acá también, base y exponente iguales. Esas dos cantidades iguales. Profe, pero va a salir un valor para X, profe. Y acá dice hay el mayor valor de X. Entonces, mínimo deben ser 2, profe. Claro, hay un equivalente. 1 medio a la 1 medio, ¿sí? 1 medio a la 1 medio. Es equivalente a colocar 1 cuarto a la 1. ¿Sí? 1 cuarto a la 1 cuarto es lo mismo que 1 medio a la 1 medio. Entonces, ahora sí, voy a tener dos situaciones. ¿Sí? Voy a tener dos situaciones aquí. Primero, raíz cuadrada de 1 sobre X lo igualo a 1 medio. Elevamos al cuadrado para que se vaya el radical. Queda 1 sobre X igual a 1 cuarto. Con lo cual, X vale 4. Ahora, igual a raíz cuadrada de 1 sobre X a 1 cuarto. Haces lo mismo. Elevas al cuadrado. 1 sobre X queda a la izquierda. 1 sobre 16 a la derecha. X es igual a 16. ¿Qué pide el problema? El mayor valor de X. Tu respuesta debe ser 16. Ya está. Ya está. Mira, voy a saltar algunos problemas. ¿De acuerdo? Para tratar de trabajar todos los... Ah, me piden aquí que le explique por qué son equivalentes. Mira. Acá lo voy a escribir a un costadito. ¿Sí? Aquí. 1 cuarto a la 1 cuarto. Mira. Presta atención. 1 cuarto puedes escribirlo como 1 medio al cuadrado. Y todo eso está elevado a la 1 cuarto. Potencia de potencia. Coloco la base, 1 medio. Los exponentes se multiplican. 2 por 1 cuarto. Ahí simplificando. Mitad 1 aquí. Mitad 2 aquí. ¿Qué te quedaría? 1 medio a la 1 medio. No sé si esta vez te quedó claro. Diego. Correcto. Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. Vamos con este problema número 10. ¿Sí? Dice. Si el grado absoluto del monomio PDXI es 45. Y el grado relativo con respecto a X es al grado relativo con respecto a Y. Como 2 es a 3, ahí hará por B. A ver. Grado absoluto de P es 45. El grado absoluto es la suma de exponentes. ¿Sí? La suma de exponentes de X y de Y. Sería 2A más A, 3A. B más 2B, 3B. 3A más 3B. Eso es 45. Sacas tercia. A más B es igual a 15. ¿Sí? Ahora, ¿qué más nos dice el problema? ¿Qué más nos dice el problema? El grado... Relativo con respecto a X es al grado relativo con respecto a Y como 2 es a 3. Grado relativo de X con respecto al grado relativo de Y es como 2 es a 3. ¿Sí? Grado relativo de X es el exponente de X, jovencitos. El exponente de X, si ustedes han visto aquí, es 2A más B. Grado relativo de Y es el exponente de Y. A más 2B. Esto es igual a 2 tercios. A multiplicar en forma cruzada sería 6A más 3B igual... Acá tendría 2A más 4B. 2A pasa a restar aquí, quedan 4A. 3B pasa a restar aquí, queda B. Tienes esta relación entre A y B. ¿De acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar aquí. A esto lo llamo 1. En 1. En lugar de B colocas 4A. Tienes A más B, pero en lugar de B coloco 4A. Igual a 15. 5A igual a 15. ¿Cuánto vale A? 3. Y si el valor de A es 3, si el valor de A es 3, B ¿cuánto vale? B vale 12. Profe, ¿cómo sabe que B vale 12? Reemplaza acá, pues, en la relación que tenemos aquí. ¿Sí? A vale 3 por 4, 12. B vale 12. El problema te pide A por B. Ese resultado es 36. ¿Sí? A ver. En el problema número 13, a ver, hablamos de un polinomio idénticamente nulo. Si el polinomio P de X es idénticamente nulo, determine E que es A más B más C sobre B por B. A ver, me piden que regrese la diapositiva. Ahí está, muchachón. ¿Listo? Sí. Chévere, muy bien. Aquí. Para que el polinomio sea idénticamente nulo, los coeficientes deben ser iguales a cero. Bueno, entonces, empezamos. D menos 3 es el coeficiente del último, igual a cero. Y ahí tenemos D igual a 3. ¿Sí? Ya está. A menos c. El coeficiente de X también igual a cero. De ahí tengo A igual a c. A igual a c. Ahora, tenemos también A cuadrado más B cuadrado menos 2AB, coeficiente de X al cubo, eso lo igualo a cero. Pero esto de aquí, jóvenes, cuando ustedes vean el tema de productos notables, van a darse cuenta que es el desarrollo de A menos B al cuadrado. ¿Sí? A menos B al cuadrado te da este desarrollo que ves aquí arriba. Para que un binomio al cuadrado salga a cero, la base tiene que ser cero. A menos B igual a cero, de donde A es igual a B. Mira lo que tenemos hasta el momento, ¿ah? Y nos quedaría solo trabajar este de aquí, ¿no? B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC, también igual a cero. Esto es el desarrollo de B menos C al cuadrado. Para que el binomio al cuadrado salga a cero, la base tiene que ser cero. B menos cero igual a cero, B es igual a c. ¿Sí? B es igual a c. Ya está. Nos piden a Yari. Tienes A más B más C entre B por D. Jóvenes, en lugar de A, en lugar de A puedo colocar B, ¿no? En lugar de A puedo colocar B. Y en lugar de C también puedo colocar B. Entonces yo tendría aquí... B más B más B más B sobre B por D, pero D vale 3. ¿Sí? Eso es lo único que habíamos encontrado, ¿no? Arriba la suma es 3 veces B y abajo tengo 3 veces B. Resultado final, 1. ¿Sí? A ver, este es para aplicar la propiedad. En el polinomio PDX, 1 más 2X a la N más 1 más 3X a la N. Si la suma de coeficientes excede al término independiente 23, determine N. Jóvenes, suma de coeficientes. Menos término independiente es igual a 23. Es lo que nos dice el problema. La suma de coeficientes, jóvenes, tú sabes cómo hallarlo. PD, 1. Término independiente. PD, 0. Igual a 23. ¿Cómo hallo PD, 1? Reemplazo X con 1. ¿Sí? Reemplazas X con 1. Entonces, si reemplazamos X con la unidad, acá tendrías 2 por 1, 2, más 1, 3, elevado a la N. Más, X, cámbialo con 1. 1 por 3, 3, más 1 es 4. 4 a la N. Eso es PD, 2, menos, ahora, si quieres PD, 0, reemplaza X con 0. Si X es 0, 0 por 2, 0. Queda 1 a la N, que es 1. 3 por 0, 0. Queda 1. A la N es 1. Entonces, acá sería 2. Igual a 23. 3 a la N, más 4 a la N, el menos 2 pasa a sumar, 25. Y el único valor que va a cumplir para N es 2, ¿no? 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Ahí está. Vamos a ver algunos problemas que estaban por aquí. Habíamos obviado. A ver, dice, un auto lleva a Lunier en 2 T horas. Desde Lima hasta Ica. Luego de permanecer en Ica por dos días, continúa su viaje hacia Arequipa en otro auto, que lo lleva en 2 T al cuadrado menos 1 horas. Y después de 4 días en Arequipa, en rumba hacia Tacna, que le tomó 2 T más 5 horas. ¿Cuántas horas de viaje empleó Lunier para trasladarse de Lima a Tacna? Sabiendo que se satisface esa expresión. A ver, muchachos. T es igual. Tienes raíz cuarta de 12 más. Dime. Tengo raíz de 12 más raíz de 12 más raíz de 12 infinitas veces. A partir del segundo radical, hay una propiedad que podemos emplear. El número 12 puede ser escrito como el producto de 3 por 4. Son dos números consecutivos. ¿Sí? Dos números enteros consecutivos. Cuando es suma, vas a tomar el mayor de los consecutivos. Cuatro. ¿Sí? Cuatro. Entonces, T va a ser igual a la raíz cuarta de 12 más. Toda esta expresión, a partir del segundo radical hasta el final, va a ser 4. La suma es 16. Y la raíz cuarta de 16 es 2. T vale 2. Entonces, jóvenes, de Lima a Ica, de Lima a Ica, el tiempo de horas que nos lleva es 2T, pero como T es 2, serían 4 horas. De Ica a Arequipa, es 2T al cuadrado menos 1 horas. Ojo, T vale 2, acuérdate. 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 menos 1 es 7. 7 horas. Y de Arequipa a Tacna. 2T más 5. Ah, como T vale 2, por 2, 4 más 5 es 9. Dice, ¿cuántas horas de viaje empleó Lugniel para trasladarse de Lima a Tacna? Número de horas. La suma, ¿no? 4 más 7, 11 más 9, 20. 20 horas. Esa es la respuesta. A ver, el problema número 6. Dice, un caño llena un tanque de agua en A horas, mientras que su tubo de desagüe situado en la base vacía el tanque en B horas. Determine el tiempo en que se llena dicho tanque vacío si se abren en simultáneo su caño y su tubo de desagüe. Sabiendo que A y B son respectivamente las soluciones de E. Ajá. Aquí vamos a trabajar primero con A. A a la 3A menos 2 es igual a 16. Mira, ese 16 tú lo puedes escribir como 2 a la cuarta. ¿Sí? 2 a la cuarta. El número 4 lo puedes escribir como 6 menos 2. Y el número 6 es 3 por 2. Teorema del ojo. ¿Cuánto vale A? A vale 2, ¿no? Solo hay que darle forma a la expresión. Aquí, B a la B al cuadrado menos 1 es igual a 81 al cuadrado. 81 es 3 a la cuarta, elevado a la octava, al cuadrado, perdón. Coloco la base 3, multiplico los exponentes 8. 8, el exponente 8 lo escribo como 9 menos 1. Y ese número 9 es 3 al cuadrado. Lúcete, ¿cuánto vale B? 3, muy bien. 3, correcto. Ahora, dice que... El caño lo llena en A horas, mientras que el desagüe lo llena en B horas. O lo de... No desagüe en B horas, ¿no? ¿Sí? Porque es tú de desagüe. Entonces, si trabajamos en función a una hora... Si trabajamos en función a una hora... ¿De acuerdo? 1 sobre 2. ¿Sí? Se va a llenar en 1 medio. Mientras que el desagüe... Si trabajamos en función a una hora... Será 1 tercio. ¿De acuerdo? En función a una hora es 1 tercio. Ahora, si se abren los dos a la vez... Lo que tengo que hacer es restar. 1 medio menos 1 tercio. Y eso es 1 sexto, ¿no? Si tú multiplicas en aspa y abajo horizontal... 3 menos 2, 1. Sobre 2 por 3 que es 6. Entonces... Se va a llenar... ¿Sí? En una hora se llena un sexto del... El tanque. En una hora... Se llena... Se llena... Un sexto del tanque. ¿Qué pasó? ¿Sí? Se llena un sexto del tanque. Entonces... ¿En cuántas horas se llena todo el tanque? Si en una hora se llena un sexto del tanque... El tanque completo... Se llenará en 6 horas, pues. ¿Sí? El tanque completo... Es en 6 horas. Muy bien. A cuatro me piden por aquí. A ver... Mirtha ha confeccionado pañuelos de forma cuadrada... De 32 centímetros de largo... Y los va a vender en cajitas... En base rectangular... En base rectangular... De a centímetros de largo... Y a medio centímetro de ancho... Para colocar de manera exacta cada pañuelo en su respectiva cajita... Ha doblado el pañuelo por la mitad cinco veces... ¿En cuánto excede la medida del largo de la base de dicha cajita... A la medida de su ancho? A ver... ¿Cómo trabajamos esto, muchachos? ¿En cuánto excede la medida del durante... En base rectangular... ¿En cuánto excede la medida del durante... El vídeo de la base de dicha cajita... En base rectangular... Mira... Si lo hacemos de manera gráfica, vamos a trabajarlo así. Espérense un momentito. Ya está. No puedo seleccionar el lápiz. Ahora sí. A ver. Lo que vamos a hacer es doblar esto. Se dobla la mitad. ¿Y qué nos quedaría? 16 aquí, pues estás doblando la mitad y acá sí quedan 32, ¿sí o no? Ese es el primer doblez. ¿Sí? Ahora, doblalo la mitad de aquí. Segundo doblez. ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría? 16 aquí y sigues teniendo 16 aquí porque has doblado acá la mitad. Tercer doblez. A la mitad de aquí. Esto es 16, pero acá como se dobló la mitad queda 8, ¿sí o no? Cuarto doblez. Cuarto doblez. ¿Dobla la mitad de aquí? Si estás doblando la mitad, esto sigue siendo 8 y acá es 8. Quinto doblez. Quinto doblez. Creo que así lo ves mejor. Dobla la mitad de aquí. Te quedaría 4 aquí y 8 aquí, ¿sí o no? Largo, 8. Ancho, 4. Te piden la diferencia. ¿En cuánto excede la medida del largo a la medida de su ancho? En 4. Creo que así es más fácil, ¿no? Así es más sencillo. Viendo los dobleces, llegas al resultado más rápido. Las 7 me dicen por aquí. A ver. Tengo 2. A la 8 a la n menos 30. Este 4 lo escribo como 2 al cuadrado. Y este elevado a la 4 a la n más 20. 2 a la 8 a la 8 a la n menos 30, igual potencia de potencia. Coloco la base 2, multiplico los exponentes. 2 por 4 a la n más 20. bases iguales, exponentes iguales. 8 a la n menos 30, igual 2 por 4 a la n más 20. 8, 2 al cubo, a la n menos 30. 4, 2 al cuadrado, a la n más 20. Potencia de potencia, coloco la base, multiplico los exponentes, 3n menos 90. 2 por potencia de potencia, coloco la base 2, multiplico los exponentes, 2n más 40. Pero este es producto de bases iguales. 2 a la 3n menos 90 igual, 2 a la 2n más 41. Bases iguales otra vez, exponentes iguales, 3n menos 90 es igual a 2n más 41. 2n pasa a restar, queda n, él pasa a sumar, 90 más 41, 131. Y esa sería la respuesta. La alternativa B. Muy bien, jóvenes. El día de hoy nos vamos a quedar aquí, son las 12. Tengo que ingresar a otra aula, pero de forma presencial. Entonces, aquí nos quedaremos el día de hoy, jovencitos, y a la próxima semana estaremos continuando con otro tema. Cuídense mucho, sigan ustedes estudiando. Hasta la próxima semana. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. 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 Cuídense.